El pueblo dominicano, la hora de la liberación ha llegado. El despertar democrático de América, en auge creciente e incontenible, alcanza nuestra patria. Después de haber barrido con las tiranías de Rojas Pinillas, de Perón, de Per Jiménez, de Fulgencio Batista y otras de San Marean en los brazos de la de Roca, el ejército de liberación dominicana venea ya, con decisión inquebrantable, en nuestros callos y montañas, dispuesto a destruir para siempre el duro. Gracias por ver el video. Miren quien le tengo acá. Déjamelo ahí. Se pueden ir. Entonces, ustedes son los que vinieron a tumbar al benefactor de la patria. Enrique, no te vayas por tu hijo. Quédate, te lo ruego. Dile que lo llevo en el corazón. Comandante, no estamos en condiciones para llegar a Santiago. Tenemos que aterrizar aquí en Constanza. ¿Usted está seguro? Eso cambia todo. La aeronave tiene que volver a Cuba antes que caiga la noche. Comandante Jiménez, ¿y usted no se pone nerviosa? Cuando algo me preocupa, pienso en el himno nacional y se me pasa. Inténtalo. Dale. Adiós. 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 Oye, eso no te va a hacer pinta mucho, ¿eh? ¿Va o no va? Tírele para que se joda. Como la llevo, hoy es mi domingo de suerte. Va a mover ese cabo. ¿Qué pasó, cabo? No di que era su domingo de suerte. A usted no lo salva ni Trujillo. Comandante Jiménez, estamos llegando. Atentos, que vamos a aterrizar. Ay, coño, llegaron los jefes. Vamos, coge el y recibalo, que yo limpio todo aquí. ¿Pero quién coño son ustedes? Dígale a Trujillo, que le llegó la hora. Vaya a la radio, pida el refuerzo. Vamos. Vamos, muchachos, vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Razo, vaya al pueblo y dígale al general que venga con refuerzo. Son muchos, mataron dos guardias. ¡Ay, virgen! ¿Y cómo es el cuartel solo? Si me mueve tú sabes lo que me pasa. ¡Valle! Yo me hago responsable de cualquier cosa que pase. ¡Hablito! Dígame, señor. Cuenta cuántos somos en total. Está bien. Señor, no sé. Están todos dispersos. Bien. Avanza con precaución por esa colina. Y mira a ver si ve a Enrique o a parte de su grupo. Está bien. Espérate. Luego retorna por el mismo trayecto. Un momento, un momento. Aquel comandante soy yo. ¿Qué está pasando? Disculpe. Comandante, yo busco a Enrique. Usted sabe que un hombre solo por estos montes es un hombre muerto, ¿verdad? Yo conozco bien esta zona y ellos no pueden estar muy lejos. Yo salgo ahora y esta noche cenamos con Enrique. Sí. Si él conoce esto, lo mejor es su mano, Enrique. Mira. A mí eso no me gusta. Yo creo que debemos ir en esa dirección. Yo no conozco nada para allá. ¿Por ahí? Sí, por allá. Nos movemos por la izquierda. Bien. Vamos. Miren quién llegó. Saludos, mi general. Vengo a darle el recado. ¿Y quién coño está en el cuartel? Si a usted qué le toca hoy. Pasó algo. Llegó un celador del aeropuerto al cuartel. Dice que no... ¿Que no qué? ¡Hable pronto! Bueno, mataron dos guardias. Dicen que son muchos. Coño, pero ni un mensaje claro puede dar usted. ¿Y eso cómo pasó? Mejor que se lo cuente él. General, son muchos. Mataron dos guardias, están por todas partes. ¿Y ustedes para qué sirven si no tuvieron los suficientes cojones de defender el aeropuerto? Y usted abra los ojos, que aquí se van mal. ¿Para qué? Ventura. Comandante, ¿qué hacemos? ¿Lo buscamos? No. Tenemos que retroceder. Andando, comandante. Ni un paso para atrás. Dije que no. Nos vamos. Esa gente está muy cerca. Nos devolvemos. Mañana le traigo unos panfletos. Y tú, búscame tu gente. Nos invadieron unos delincuentes comunistas. Oh. A puro tiro, coño. Sí, están violando a nuestras mujeres. Están robando a nuestros niños y el ganado. Ah, pero son unos de 20. Hay mil pesos por cabeza. Mira, dígale al jefe que a mí no me tiene que dar nada. Que yo se lo hago de gratis. En tres días no queda uno vivo. ¿Y ustedes qué miran, coño? A trabajar. Mira. Calma a tu loco. Comandante. 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 Paramos. Si no me equivoco. A doce horas caminando. En esa dirección. Si no nos paramos, llegamos. ¿Cuál es su nombre? Una Giovanni Vargas. Y Vargas. Y ahora en adelante usted se llama Mayo. Y usted es el que nos va a indicar las rutas del pico. Eso sí, comandante. Hay que recoger gente en el camino. No te preocupes que el campesino que vivimos indica que hay un pueblo cerca. Vamos. Andando. No. Dinero. Municiones. Mapas. Están cogidos. Sigan. Sigan buscando. Están cogidos. Aquí hay algo que me... que me preocupa. Que Yolo Guardio tiene que estar por aquí con su refuerzo. Y son un poco. Lo notamos todos. Oye. Enrique. Es un hombre de confianza. Lo conocí en uno de los Frentes del Triunfo. Allá en Cuba. Mañana más tardará a las 12 del mediodía. Él estará aquí con nosotros. Bien. Y Ventura sabrá cómo llega el pico. Por eso no se preocupe que... los campesinos y el mapa no van a fallar. Por aquí lo que más hay es gente buena. ¿Sabes lo que es la muerte? No, comandante. Nacimos... y morimos. Nosotros vamos persiguiendo la muerte... segundo... a segundo. ¿Y tu arma? Comandante, la perdí. Junto con los mapas. La mochila se rompió. Presérvala. Esperemos un día más. Hay disparos por doquier. En el campamento, la comida era mala. Pero ahora no hay ni buena ni mala. ¿Tú como que le das mucha importancia a la comida? ¿De qué corriente política es que tú eres? Yo le quiero vivir tranquilo. Mi tierra. Con mi mujer y mis hijos. Eso es mi hermano. A eso yo le llamo antitrujismo. Nada como vivir en paz. ¿Eh? Yo no debería estar aquí. Coño. ¿Y por qué viniste? Bueno, porque al principio... Escúchame. No es hora de estar lamentándose. Algunos saben que en el 49 fui capturado. Pero por un gesto generoso... de Trujillo... me permitió viajar a Venezuela. Pero aquí estoy de nuevo. Porque soy amante de la libertad. Pase lo que pase... si me capturan... si me sueltan de nuevo... vuelvo para matar a este perro. Esta misión... nos une como hermanos. Aquí todos estamos luchando... por el mismo objetivo. Libertad. Y yo me comprometo... si vencemos... a hacerle un sancocho allá a mi pueblo. De lo bueno... en Morao. Yo me conformo porque tengo una familia más amplia. Y tú, Pedro, pa. Si tú estabas también en Florida... ¿Por qué te enrolaste en esto? Bueno... A nosotros Trujillo nos quitó todo. Mi padre hicieron lo imposible para sacarme de aquí. Me... me mandaron para donde mi hermano, Alejandro. Hace como un año... nos enteramos que mi papá murió. En la carta dice que... que fue un accidente. Pero yo sé que ese maldito Trujillo... tiene algo que ver. Mi papá no era un hombre de quedarse sentado... dejando las cosas así. ¿Tú me entiendes? Entonces cuando... tú y mi hermano nos enteramos de esto... nos enrolamos. Él está en el grupo que viene por Maimón. Gracias, hermano. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Saludos, mi doña. Saludos. Nosotros queríamos... comprarle lo que sea que usted tuviera que comer ahí adentro. Entren, vengan, que aquí nadie se come a nadie. Muchas gracias. ¿Y es que no hay más gente aquí, mi doñita? Ellos viven... pero se fueron todos. Yo sí no dejo mi rancho. Y mucho menos al hermano mío. ¿Y de qué usted vive? Ay, mi hijo. De la misericordia de Dios. Pero ustedes no son tan feos como la gente dice. Al contrario. Son gente amable y educada. No, no. No, no, no. No, no. Esto es mi manguete. Gracias, doña. ¡Gracias! Con este me llevo yo a cinco. A mi mujer no se la llevan no. Y en la noticia dijeron que ellos mismos mataron a don Chembo. Y no le dejaron na en la casa. No es un juego. Hay que matarlo uno a uno. Y le mataron a la mujer. Hay que agarrarlo y matarlo todito. Y yo paso al jefe para que le de los cuartos a uno. Eso no lo acepto yo, no. Hay que desecharlo y dale donde quiera que tenga. Dice el general que son comunistas, que te matan de un tiro en la frente, te quitan tu tierra y te roban tu mujer. Hay que matarme para quitarme lo mismo. Y el jefe está dando mil pesos por cabeza de balbú. Vivo o muerto. Díganle a marido suyo que llegaron los comunistas. Y el jefe está pagando mil pesos por cabeza. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Buenas! Usted no vende algo de comer. En este pueblo no hay de nada. Solamente hay agua y yuca. Es un manguete para nosotros ahora. ¿Cómo usted se llama? Beltré. Beltré. Nosotros necesitamos gente como usted. Nosotros vinimos a enfrentar a Trujillo. ¿Cómo? Tranquilo, tranquilo. Que esta gente nuestra. Baje, baje, baje. No me quiero morir, por favor. Ese miedo que usted tiene se va a acabar. Lo único que le pedimos es su ayuda. Le rogamos que nos acompañe, por favor. Confía, Beltré. Tenga eso. Guíenos. Yo lo acompaño. Lo único que le vamos a pedir es que necesitamos más gente como usted en el camino. Está ocupado. Ojalá que te maten. Ven aquí. La gloria. ¿Así se llama? Trujillo no la quitó. Pero yo pienso arrancársela con esta propia mano aquí. Nadie está más arriba que Dios. Sí. Esto significa... vida nueva. Toma un poco. Mándale. ¿Qué te piensas hacer con ella? Sembrarla. Así como hizo papá conmigo. Están en todas partes. Tenemos que seguir, comandante. General. Por aquí hubo gente. A esto lo tenemos acorralado. Ni pie ni pisa. Hoy ven más arriba. Eso te puede ver. SeET. T那么 va aộgcer. A suerte. Esa malvá, No le vamos a cenar. Amigo, salga. No le vamos a hacer daño. Váyanse, váyanse. No queremos problemas. Salga, señor. No le vamos a hacer daño. Venga. Mire el arma, mire. Váyanse, balbú. Estas tierras son de Trujillo. Y el que la quiera tiene que matarla. Aquí nadie quiere matar a nadie. ¿Cuál es su nombre? Basilio Silvestre. Basilio. ¿Estas tierras son suyas? Estas tierras son de Trujillo. Y si yo le digo que no, todo lo que está aquí es suyo. ¿Qué usted dice? Yo siembro la yautía y le pago a Trujillo. Estas tierras son de Trujillo. Estas tierras son suyas, Basilio. Estas tierras son de Trujillo. Estas tierras son de Trujillo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice Comandante Delio? Algo se nos tendrá que ocurrir. Este es como le lavan el cerebro y después lo matan sin piedad. Bueno, este es el último campamento que vamos a hacer. Después de aquí, nos vamos para el pico sin parar. No más campesinos por ahora. Así es. Hasta el pico sí o sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estará pensando mi viejo ahora? ¿En qué estará él? Antes me gustaría volver atrás y compartir con nosotros como lo hacíamos antes. ¡Mayo! ¿Tu padre murió? Los negros. Estás más vivos que nosotros. Aquí todo el mundo se queja. Pero yo no he visto a ese gritante. ¡Mayo! 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 Un momento, un momento. Pablito, mantente cerca. Y todo el mundo que recoja la pertenencia. ¡Que nos vamos! ¡Vámonos! 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 Tres grupos, dos en lanchas por mar y uno por aire, sumaban 198 hombres. Médicos, abogados, ingenieros, estudiantes de término, diferentes perfiles con un mismo fin. Libertad. Con un plan mínimo de gobierno, entre sus objetivos estaba retornar las tierras que habían sido arrancadas a los campesinos. Muchachos, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú haces? Quiero ir con ustedes, sé lo que están haciendo. Vete de aquí, muchachos, tú muy peligroso para ti. Hay muchos guayas están rodeados, yo me acercame ir. El burro yo lo serviremos y mire lo que mi mamá mandó. ¿El qué? Un radio. ¿Un radio? Oye, vamos a hablar con el comandante, no te aseguro nada. Comandante, ¿qué pasa? Quiere venir con nosotros. No podemos dejar que más campesinos sigan muriendo. ¿Pero quiere ayudar? ¡No! ¡No! ¡Y no! Vámonos. Oye, ¿cuánto podemos llevar? Hemos visto morir dos campesinos y te puede pasar lo mismo. Mi mamá la maltrataron, ella me mandó y yo se lo pedí. ¿Cómo andan? Estamos cansados, necesitamos carga y hay una radio. Bueno, vamos a montar lo que podamos en el burro y continuamos entonces. Que vaya con nosotros. Tu eres nuestro primer voluntario. ¿Tuviste muchos guayas por aquí? Muchos. ¿Tú crees que tú no puedas conseguir algo de comer? ¿Tú crees que tú no puedes comer? ¡No, no! ¡Vamos, avancemos! ¡Vamos! ¡Vámonos, amigo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos, amigo! ¡Vámonos! 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 Solo buscamos algo de comer y nos vamos. Apúrese, apúrese, que no queremos causarle problemas. ¡Muchas gracias! ¡Momento, momento! ¡Momento! ¡Pablo! ¡Délele, Pacio! Tranquilo, Pedropa. Me dieron, comandante. Me dieron. Tranquilo, Pedropa, que tú eres fuerte. Pero yo maté a uno. ¡No va a poder con nosotros, coño! Esto te salvará, cuidado. Aguanta, aguanta, hermano. Tú te vas a salvar, Pedropa. Oye, Pacio. Dime, hermano. Mi madre se quedó sola en la vega. ¿Me entiendes? Tú volverá a visitarla. Óyeme eso. Tú vas a visitarla vivo y sano. Mi comandante. Es conveniente dejarlo aquí. No, hay que llevarlo. Yo mismo lo cargo, comandante. Vamos a levantarnos y nos lo llevamos. Con todo respeto, pero es preferible no moverlo con esa herida. Con la morfina el dolor se le quita y los campesinos que lo cuiden. Cuando las cosas se calmen, que lo llevan a un hospital, o nosotros venimos y lo llevamos de nuevo. Pero no lo muevan. Que no lo vamos a dejar, coño. Mejor cállate tú. Te crees muy valiente, ¿verdad? ¡Pero cállate tú, coño! ¡Ey! 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 ¡Fuéltame! ¡Ya! ¡Momento! ¡Momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué pasa? Ok. Es un error venir este fracaso de guerrilla. Perdóname, Melando. Pero no podemos dejarlo aquí. No podemos devolvernos a buscarlo. Así que tenemos que llevárnoslo. Yo mismo lo cargo. Yo también. Somos tres, cuatro conmigo. ¡Y yo! ¡Ya está! ¡Vamos arriba! ¿Qué tú haces, menudo? ¡No! ¿Qué tú haces? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tú haces? ¡Ponso tranquilo, viejo! ¡Conmigo se jodió otro viejo, coño! ¡Aunque ya sea el próximo! Tenemos que mantener la calma. No nos podemos desesperar. Comandante. Vamos a enterrarlo. Tenemos que llevarlo. ¿Cómo sabremos que está enterrado ahí? Si no ponemos un letrero o una referencia. No podemos dejar ningún letrero. Porque eso le va a servir de vista a los soldados. Yo sé. Ya tiro, coño, que vamos a responderle a esos abusadores de mierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la transición. Y líbranos del mal. Amén. 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 ¿Estás cansado, papá, entonces? No, un chingo en la cabeza. ¡Suscríbete al canal! Ese no tiene mucho de muerto, ¿no? Ya, por eso no podemos cobrar. Ya éselo bien. No tiene que ser la cabeza. Pero también ese machete. No, 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 pero chido. No, no, no. Yo no voy más en esto, ¿no? Claro que se vaya ese chido. Que se cuide que no lo mate yo, lo mate jefe. 500 pa' ti, 500 pa' mí. No, no hay señas. Esta gente puede estar cerca por aquí. Los ciudadanos que entreguen a los parrugos. Vivo o muerto. Qué maldito. Demasiado inteligente el hijo de puta. Qué mayor se fue. Parece que no aguantó el mío. Paulito. Pecito en mitad cubo. Sí. Quizás fue lo mejor que ese muchacho se haya ido. Yo digo y vuelvo a decir que debemos volver a la pulpería. No, no, no podemos hacer eso. Tenemos que quedarnos aquí. Tú tienes que estar lleno de guardias ya. Tenemos que retroceder, te lo estoy diciendo. Comandante Jiménez. Nos están buscando por todos lados. Es de a mil por cabeza que están pidiendo. Estamos perdidos. No. Me toca. Pellín. Me toca tu fuma. Ese cigarrillo te va a matar a ti. Esto es lo único que me mantiene aquí. Además, yo tengo miedo. Y nosotros no contamos con nadie. ¿Tú crees que yo no tengo miedo? Tengo miedo. Cuírate por mi familia que yo no estoy haciendo. Además, ponte a pensar. Si esto no lo hacemos nosotros. ¿Quién lo va a hacer? Soy un buen muchacho. Cuídate de pie, ¿vale? Gracias. Gracias. ¿Cómo podemos agradecerle su bondad? Pareces a mi hijo. ¿Usted dice? Sí. ¿Y dónde está él? Me gustaría conocerlo. Mira, doña, ¿para qué? Eso es un favor. ¿Qué pasa con él? Hace tres meses que lo apresaron y desapareció. Desapareció. Me gustaría enterarlo. Y no se preocupe, que vamos a vengar a muerte a su hijo. Y si está vivo, lo vamos a encontrar. Dime un abrazo. Andando. Vamos, muchachos. Muchas gracias. Ok. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! No me mate. Yo tengo tres hijos. No me mate. ¿Cómo usted llama? Benjamín, señor. Benjamín. Vete. Antes que cambie mi opinión. ¡Que mate! En la habitación del lado tenemos a su esposa y a sus hijos. Tenga cuidado con lo que dice. Pueblo Dominicano. Les habla Juan de Dios Ventura Simó. Capitán de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Fui enviado como espía por el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo. Para presenciar el diabólico plan comunista de un grupo de delincuentes provenientes de La Habana, Cuba. Liderados por Enrique Jiménez Moya. Entrenados en tácticas de guerrilla por el presidente Fidel Castro y su grupo comunista. General, mire que le tengo acá. Déjamelo ahí. Se pueden ir. Entonces... Ustedes... Ustedes son los que vinieron a tumbar al benefactor de la patria. ¿Qué ilusos? Señor, señor. Señor, mira lo que le tengo aquí. Vamos, 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 vamos. Yo con lo que me gane me compro una parcela. Se compra todo. Y usted, compadre, ¿qué se compra? Compadre, usted como que vio el diablo, compadre. Esa gente no es mala. Cuidado con lo que usted dice. La besé la boca, compadre. Esa gente no es mala. Póngase a pensar. Váyase, mejamín. Váyase. Usted como que le está haciendo daño, Romo. Víjna. ¡No! ¡Abajo el tirano! ¡Ni que un pueblo ese libro merece! ¡Y ese esclavo y doente a servir! ¡Si a su pecho la llaman! Mi mujer era hermosa, como un diamante, y la guerra se la llevó, y a mi niño también. Los niños de Trujillo y los cuartos. Y aquí en estas montañas, me voy a juntar de nuevo con mi esposa y mi niña. ¡Abajo el cierre! ¡Abajo el tiro! ¡Abajo el tiro! ¡Abajo el cierre! ¡Vaya! 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 ¡Añín! Tranquilo, hermano. Tranquilo. Tranquilo, hermano. No pasa nada. Yo estoy orgulloso de venir con ustedes a través de ella. Yo soy un huaycito, hermano. Yo soy un huaycito, era un gran hombre. Yo soy un huaycito. Yo soy un huaycito. Miiren, no. Pero... Ma... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Quieto! ¡Quieto! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Baja el arma. Baja el arma, tranquilo. Tranquilo. ¡Déjala ahí, déjala ahí! ¡Déjala ahí! ¡Fuerte! ¡Sigue! Divididos en grupos muy mínimos, los expedicionarios tomarían diferentes rumbos. La mayoría fueron apresados, otros exterminados. Mayobanex tenía la esperanza de retomar la lucha desde su pueblo. Bonao. ¡Jujito! 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 Pero bueno, May. ¿Qué te pasó? ¿Por qué anda vestido así? Consigame el rifle de papá. Sí, me lo arreglo con él. Mira, muchachos. Esas son palabras mayores. Usted me conoce desde pequeño, Wilton. Ayúdame, por favor. Ese rifle se lo entregué yo a su padre hace mucho tiempo. Ayúdame. Ayúdame, pensábame. Ayúdame. Ojúdame. To, mamás, children, tu 다른 epézikbelt. A la de chemisoto, también todo Grave. Ahúdame. lettingmск. En gata, joya y después deちら de pronto. Usted tiene que ayudarme, Wilton. Nosotros éramos más de doscientos. Más de doscientos hombres que venimos a combatir a Trujillo. Y ya muchas muertes en combate. No, 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 Silico. Estoy ocupado. Yo salgo una tarde. Llévatelo, llévatelo, que yo paso por allá. Mire, Mayo, si usted quiere esto horrible, vaya usted mismo a buscarlo. Sus padres creo que están en la iglesia. Llévenme la carreta en conmigo, Wilton. Llévenme la carreta en conmigo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mi nombre es Mark. Trabajo para New York Times. ¿Podría hablar con jefe tuyo? Gracias. Mira, hay un perrotita gringo que te anda buscando. Cuño, lo que me faltaba. Por cierto, míralo ahí donde viene. Siguiente. 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 Compañero. ¿Nos maten o no? Esta batalla la ganamos. Siguiente. 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 A ese no lo mate, ese lo fotografió la prensa y no podemos calentarlo con los gringos. Siguiente. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto significa vida nueva. Tomen un poco, mandante. ¿Qué tú piensas hacer con ella? Sembrarla. Así como hizo papá conmigo. ¿Cómo sabremos que está enterrado ahí si no ponemos un letrero o una referencia? No podemos dejar ningún letrero porque eso le va a servir de pista a los soldados. Esperen, yo sé. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, ven a nosotros tu reino, para que sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la transición y líbranos del mal. Amén. El sacrificio de los expedicionarios llamaría la atención de la prensa internacional. Despertaría el espíritu de lucha de muchos dominicanos y sería el principio del fin de la dictadura. Sobre la sangre derramada por los combatientes, se encendería la llama de la libertad. En el bosque dominicano está grabado su honor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.